En la actualidad, bomberos atienden más de 60 incendios en edificios altos, industrias y comercios de gran tamaño. El crecimiento y desarrollo de nuevas edificaciones hace que los rescatistas estén preparados para responder a este tipo de emergencias. Reparto de fuego en bodegas, que vive Santo Domingo, Santa Rosa, Mario San Martín. En el episodio anterior. Hoy, los bomberos de Barrio Luján hacen una visita de riesgo en un hospital. Estas visitas rutinarias permiten a los bomberos conocer previamente los edificios para saber cómo actuar en caso de una emergencia. El día de hoy vinimos a realizar una visita de riesgo y aprovechamos la unidad P02 que se utiliza para el trabajo de edificios altos. ¿En qué funciones es donde normalmente la vamos a utilizar siempre? Número uno, podemos utilizarla como una unidad para realizar rescates en estructuras altas. Muchas veces también la unidad, por el tipo complejo de la estructura que se esté quemando, además se utiliza como un punto de observación. Es sumamente eficiente para lo que es la extinción desde el aire y la ventilación, ya que puede accesar desde el techo de una manera más sencilla y más segura para los bomberos, donde van a poder abrir el techo, sacar la temperatura, sacar el humo, y los que están ingresando por la parte inferior de la estructura van a poder lograr tener mayor visibilidad y una extinción más pronta al momento que estamos trabajando en una emergencia. Bueno, don Mariano, ya procedimos con la parte que nos correspondía, revisar el acercamiento de la unidad. Ahora lo que nos corresponde es ir y que usted nos vaya haciendo una visita guiada dentro del edificio para que podamos ver ubicaciones importantes que nos sirven a nosotros como entradas, salidas de emergencia, entradas principales del edificio, cortes de corriente, dónde está el generador principal de corriente y el sistema fijo por trincelos. Este tipo de tanques no tiene conexión directa con el agua que normalmente se utiliza en el edificio. Estos tanques no son para la parte inferior, los de agua potable son totalmente independientes para el alimento. Aquí tenemos todos los sistemas de seguridad del hospital albergados en un punto de encuentro, por así decirlo. Tenemos todo el sistema de CCTV y seguridad de circuitos cerrados de televisión. Ok, entonces el momento de la activación de una alarma. Exactamente, yo me encuentro y se los comento en el momento. Ok. Obviamente usted sabría en qué cuadrante se está dando el problema, ¿cómo está? El sistema es inteligente y cada uno de los puntos está etiquetado por su comunicación. Yo creo que ya estamos con la parte que nos competía a nosotros. Todo esto nos sirve a nosotros para conocer, como inicialmente les dije, las partes que nosotros vamos a ocupar del edificio a la hora de tener una emergencia. Muy agradecido. Gracias. Gracias. M111 en el lugar por el costado norte de un complejo de bodegas. Los bomberos intentan detener el avance del fuego, que pone en peligro las tres bodegas vecinas. El mando se reúne y utiliza equipo de drone para observar la emergencia desde una perspectiva aérea y desarrollar así una estrategia acorde al comportamiento del incendio. Finalmente, los bomberos logran contener el fuego con una aplicación de un caudal importante de agua. Al incendio, se hace presente bomberos voluntarios para colaborar en la extinción. Al caer la noche, quedan algunos focos de fuego. La emergencia duró aproximadamente un par de horas en ser controlada, pero el proceso de extinción final duró más de ocho horas. Vamos a sacar todas las latas necesarias con la moto clavadora, porque están pegadas todas los clavadores. Para no cansarlos vamos a trabajar dos, esperamos dos y en eso positivamente, ¿de acuerdo? A retirar el aire, a retirar la fuerza. Brindamos fuerza, ¿de acuerdo? Vamos, caño. Se usaron tres unidades extintoras, dos tanques y dos unidades cisternas. Cuando llegamos al lugar, encontramos dos bodegas completamente prendidas con fuego. Afortunadamente, el trabajo de los bomberos fue eficiente en el corte del avance de ese fuego. Es importante aquí mencionar que el sistema de protección contra incendios a base de agua es tener a la mano un recurso que puede ser utilizado por los bomberos y los usuarios del edificio o industria. El caudal que nos ofreció la red de hidrantes no era suficiente para controlar el fuego. Por ese motivo, utilizamos el sistema de control de incendios de una industria vecina para dotar de agua necesaria a nuestras unidades, logrando un trabajo exitoso en la atención de ese incendio. Yo recomendaría a las industrias, a las empresas, invertir en un sistema de este tipo, ya que ayuda a proteger la estructura, pero sobre todo la vida de las personas que se encuentran en su interior. La importancia de la gestión contra incendios a base de las personas que hacen una carga de losleveros A total deinem truces no es así. La plataforma se hace presente para realizar la ventilación en el techo y chimenea. Los bomberos evitan usar agua para extinguir el fuego. Usan un extintor con agente químico especial para este tipo de emergencias. Estas emergencias son comunes en restaurantes. Es importante para la población conocer el uso de los extintores. La plataforma se hace también para la gente que se ha convertido en el techo. ...y unidad de materiales milagrosos. Costado sur de una bodega de materiales de construcción, nos indican de una víctima adentro. Iniciamos operaciones de búsqueda y rescate. Los bomberos se encuentran con una víctima dentro de la estructura y deben de realizar un movimiento de emergencia para sacar a la víctima del peligro. Los bomberos rescatistas y la víctima deben ser descontaminados con agua por la exposición de material peligroso y evitar una contaminación. La víctima es trasladada de emergencia al centro médico por causa de intoxicación. Muchachos, estamos trabajando con una fuga de amonía con una de las tuberías. Ya se hizo el rescate de una víctima, requerimos entonces el ingreso de ustedes para contención de la fuga. Vamos a establecer un pasillo de contaminación en la entrada de la estructura y vamos a enviar un equipo de dos bomberos a hacer el control. Los especialistas en materiales peligrosos se preparan para el ingreso al área contaminada. Los especialistas en materiales peligrosos se preparan para el ingreso al área contaminada. Mientras otros bomberos construyen el pasillo de descontaminación. El traje es un traje especial que aísla al bombero del ambiente externo y además utilizan un equipo de respiración dentro del traje para que no respire aire contaminado. Pai, para el ingreso al ombro del interior, a la zona de asociación dentro del trazido de un lato. ¿Como puedes harme un parque de mis óditos? A continuación desde la entrada de mis óditos. Por favor. Por favor. Por favor. Listo, el informe está bajo control y procedemos a salir de la estructura. Copiada la información, situación bajo control, proceden a salir de la estructura. Cuando el equipo de materiales peligrosos sale del área contaminada, debe de pasar por el proceso de descontaminación y posterior una revisión médica. Copiada la información, situación bajo control, proceden a salir de la estructura. Y la fuga se controló. No hay peligro, pueden ingresar y se encuentra totalmente ventilada el área. Debería hacer la reparación completa de la tubería. Ok, perfecto. ¿Cómo está bien mi compañero? Excelente, gracias. En el próximo episodio. Los bomberos atienden una emergencia vehicular con un niño prensado. Tenemos tres pacientes en este momento, un adulto inconsciente dentro de este vehículo a la derecha. En el otro vehículo dos pacientes, uno adulto y uno niño, aproximadamente 11 años, en el cual se encuentra inconsciente. Está haciendo el acceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.